El presidente López Obrador y de Manuel Bartlett sobre la corrupción y conflictos de interés. En la Comisión Federal de Electricidad CFE, en donde se mencionó a Felipe Calderón, el expresidente se defendió a través de redes sociales. En su cuenta de Twitter, el exmandatario dijo que sólo quien ignora la complejidad del sector energético puede asombrarse de que verdaderos expertos en el tema trabajen honestamente en el sector energético durante la conferencia matutina de este lunes. Bartlett acusó a Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari y a otros exfuncionarios de terminar como consejeros o consultores en empresas favorecidas por licitaciones al terminar sus gestiones en el servicio público. López Obrador indicó que se han hecho negocios jugosos contratos leoninos para favorecer a particulares al amparo del poder público. Ante ello, Calderón dijo que la industria energética en México requiere de órganos independientes para regular al gobierno y a los particulares. Añadió que las empresas y gobiernos requieren consejeros independientes pero que es importante evitar conflicto de intereses entre el desempeño del cargo y el desempeño profesional, con un año de brecha de tiempo. En otro mensaje, destacó como la incursión de la inversión privada en el sector energético ha logrado reducir los costos para la CFE y consideró necesario revisar los contratos que, para el gobierno, puedan ser considerados como abusivos.